Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Buenos días. Va a ser una sesión dinámica, así que seguramente después quien se vaya animando en cien de cámaras o participe a via chat o micrófonos, así que genial. Como os comentaba, no sé si alguna ya se habéis conectado en estos encuentros que se llaman Comunidades de Emprendizaje Social. Son unos encuentros que hacemos desde Economistas sin Fronteras, del área de Economía Social y Solidaria, donde lo marcamos dentro del proyecto de Vivero Microempresas, que es un proyecto que tiene ya más de 14 años, y es donde acompañamos a personas que quieran emprender desde la Economía Social y Solidaria. Estos espacios son unos espacios formativos, en donde vamos trabajando diferentes herramientas y diferentes temáticas, donde permiten implementarlas dentro de tanto proyectos de emprendimiento, iniciativas, o solo porque queramos descubrir alguna forma de nueva metodología. Son unos encuentros que los hacemos una vez al mes, de dos horas, y tienen como objetivo también que sea un espacio de intercambio, donde no solo le damos las técnicas de Economistas, sino personas como Angélica, que participan dentro de Economistas, donde han asistido a diferentes formaciones, donde están emprendiendo. Entonces ahí también es un espacio donde sirve la reciprocidad de esto, de poner en práctica nuestros conocimientos y habilidades, porque todas venimos con esos conocimientos, y que nos sirven también estos espacios para mostrarlos del mundo y compartir, generar esta parte de cooperación que es tan importante. Así que sin más, acá termina mi parte de hoy. Voy a estar acá también, muy atentas a esta expertise Angélica, que tiene estos conocimientos de la gamificación que ha estudiado, que ha desarrollado, así que nos viene a contar otra forma de hacer. Así que muchas gracias a todas por haberse conectado, y Angélica, todo tuyo el espacio. Bueno, primero que nada, buenos días a todos, encantadísima de estar aquí con vosotros. Yo me llamo Angélica Silva, soy colombiana, pero vivo aquí en España hace ya muchos años, y estoy en periodismo, e hice un máster de gamificación y narrativa transmedia. Y me encantan los juegos, como podéis ver. Entonces, vamos a hablar un poquito de diferentes herramientas lúdicas, y un pelín de teoría, para que podáis, luego también os voy a dar un montón de ejemplos, para que podamos pensar cómo estas herramientas nos pueden ayudar en nuestros proyectos de economía social y solidaria. Voy a pasar a compartir la pantalla. Un segundo. Todo bien. Y así esperamos a ver si alguien más se termina de conectar antes de empezar con la presentación. Muy bien. ¿Veis mi compu, no? Sí. Muy bien. Bueno, pues, lo primero que me gustaría que pasara, es que nos pudiéramos presentar un poquito todos, y quería saber cómo os llamáis, por qué andáis por estos lados, y también, ¿a qué jugáis? Que me encantaría saber a qué jugáis, ¿vale? Si queréis, a ver, tengo a Kevin, primero que me aparece. Así que, Kevin, si se anima, y Kevin va nombrando al siguiente, o a la siguiente. ¡Fabuloso! Si no se animan a hablar, lo hacen vía chat. Perfecto. Perfecto. Mi español para hablar no está muy bien, entonces, si yo estoy equivocado, en otras palabras... No te preocupes. Soy Kevin, y nuestra asociación es no solo cultura, hacemos eventos culturales para su impacto social. Hemos empezado antes de pandemia y he hecho dos eventos en persona, y después hemos hecho ahora haciendo cosas híbrido, online y cosas en person. Y me encantan juegos, desde soy niño, y desde era niño, y me gustan todos los tipos de juegos. Y soy, en otra vida, soy profesor de inglés, y en mis clases siempre hago... Pero diles un juego, uno que te guste mucho, o que recuerdes con mucho cariño. ¿O el último juego? No se llama en inglés, en español, en inglés es charades, que tienes que actuar... Charades, sí, mímica. Sí, sí. Mímica, eso es. Sí. Listo. Genial. Muchas gracias, Kevin. ¿Quién sigue? ¿A quién le tiras la pinta caliente? A Gloria. Gloria. Estoy en... ¿Me escucháis, no? Perfecto. Ah, vale. A ver, pues he entrado tarde, me encanta, me encanta. No sé muy bien de qué va, pero me lo imagino. O sea, a mí me encanta jugar, siempre, de toda la vida. O sea, además creo que es una herramienta educativa buenísima, ¿no? Y de... Bueno, y para integrar a las personas, pues es que no lo sé. Ahora se me ocurre... O sea, no os puedo decir nada concreto. El último juego que jugaste. Ah, el último juego que jugué. Sí, o el que más te guste, o... Bueno, pues el último... Mira, el último juego que jugué fue uno que estuve en un taller de tacto consciente y, bueno, y terapia cráneo-sacral y Fendelkreis, todo eso. Y, bueno, y jugamos a volvernos locos. Me encanta. Jugamos a cantar, a bailar, a volvernos locos. O sea, eso es un... Yo considero que también es un juego. Por supuesto. Porque los adultos se nos olvida ese punto, ¿no? Maravilloso que te... Que es que te deja como si acabaras de nacer casi. Como si acabaras de salir del útero de tu mamá, ¿no? Eso se me ocurre. Pablo, gloria. ¿A quién le pasas una patata caliente ahora? A ver, yo veo a Lorenzo, veo. Venga, Lorenzo. Pues allá voy. Yo soy friki de los juegos de mesa. Favorito absoluto es el Kailuz. Creo que es el mejor juego que se ha hecho nunca. De los Eurogames, porque yo soy Eurogamer. Sin ninguna duda. Puedo jugar otras cosas, pero soy Eurogamer. Y soy bastante fan también de un colaborativo que es el Pandemic y todas sus derivadas, que las tengo absolutamente todas. Incluso voy a torneos de Pandemic. ¡Oh, qué guay! Estoy con mi pareja el único clasificado para el Campeonato España del año pasado, que no se celebró gracias a la pandemia. Así que, bueno. ¡Qué ironía, ¿no? El Pandemic que no puedo probar por la pandemia. No puede ser. Lo peor de la pandemia para mí ha sido tener que suspender los juegos de mesa. Y dicho esto, bueno, a mí me gusta... Siempre ando dándole vueltas a la posibilidad de aplicar algo de... Me gusta más el tema de aprendizaje basado en juegos que la gamificación. Hablaremos de eso también. Genial. Y, bueno, alguna vez he hecho alguna formación pequeña y ando siempre dándole vueltas a introducir algo en mi trabajo de formador y de consultor. Y últimamente he desarrollado un material que tiene un componente lúdico. O sea que, digamos que estaríamos ahí un poco en gamificación para trabajar sobre gestión del tiempo. Y me apetecía hoy, pues sobre todo, ver a otras personas que andan seguro jugando y posiblemente pues pensando en aplicar el juego de alguna forma en su trabajo. Estupendo. ¿Y a quién le tiras ahora el... Pues a Daniel, por ejemplo. Venga, Daniel. A ver si... Voy, dame un momento. A ver qué es ahora aquí. Hola, ¿me veis? Bueno, me presento. Mi nombre es Daniel Vallecero. Soy paisano tuyo. De la presentadora de Colombia. Y me encuentro en un proyecto de una cafetería de... Bueno, estoy desarrollando la idea de cafés especiales con licores y especiales de la zona cafetera colombiana. Y estoy aquí pues porque soy un curioso de la vida. Me interesa lo que es el emprendimiento social. Y lo que es referente al juego, pues no soy muy friki de los videojuegos ni de nada. O sea, de que todo eso lo dejé cuando era niño. Pero bueno, juego a este juego monumental que es la vida. Oh, wow. Este va a ser difícil de clasificar. Pero bueno, el último juego que jugaste, Daniel, o... ¿Así sea? Pues no, bueno, alguna vez he jugado al Call of Duty o así creo, en videojuegos. Y ya de niño pues no recuerdo la verdad. Call of Duty me vale. Y ahora ¿quién quieres que comente? Pues no sé si... Es que entra un poco tarde, pero no sé si María ya ha comentado. No, no se ha presentado. Vamos a María. Vale, María. Hola. Bueno, yo lo primero tengo que decir, Lorenzo, quiero ser tu amiga. Porque es que me flipa el pandemic. Lo tengo también, así que nada, ahí estamos. Estamos de contacto. Sí, ¿no? Me encantan los juegos de mesa, o sea que es súper fan. Y te voy a decir primero el juego de mesa y luego ya te digo quién soy. Estupendo. El último, me ha costado, la verdad, porque como juego mucho, pero bueno, yo creo que Azul es un juego que me ha enganchado muchísimo. Y sí, y me ha gustado un montón. Ese no lo conozco, ¿de qué va? Pues es, a ver, así en general, se llama Cristales de Sintra, si no me equivoco. Sí, y es como un poco de estrategia barra lógica y tienes que ir rellenando vidrieras con cristalitos. Aparte es súper bonito el juego. Y tienes, o sea, puntúas por colores, es un poco así complejo, pero es muy interesante. Y engancha. O sea, que si empiezas, no paras. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, como presentación, esto, me llamo María. Soy de una asociación que se llama Buanoite, que trabaja para personas sin hogar sobre todo, pero bueno, trabajamos en general para personas en riesgo de exclusión. Y bueno, sobre todo tenemos un equipo de calle, un hogar para hombres en concreto, que necesiten un techo para poder salir adelante. Y hacemos pues mucho tema de sensibilización, sobre todo con gente joven en coles. Así que el tema de gamificación nos viene genial, incluso con ellos también, pero bueno, para todo esto. Y ahora estamos ahí en un punto de emprendimiento social, si se puede. Estupendo. Por eso estamos por aquí. Qué bien, qué buen proyecto. Le creo que por eliminación queda solo Pilar, ¿no? Pilar, sí. Hola, buenos días. Me pongo la cámara, pero luego la quito, porque es que estoy en una zona rural que tengo muy poca señal y me suele echar del vídeo. Me da mucha rabia cuando me echan, ¿vale? Bueno, mi nombre es Pilar, no sé si se me ve ya, porque ahora mismo me veo yo. Sí, 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 perfecto. Soy mediadora y el último juego al que he jugado ya ha sido muy curioso porque no esperaba esta pregunta, pero es este. ¡Uh, fabuloso! Bank Attack. Bueno, es un juego que, bueno, le tocó a mi hija en un concurso el viernes pasado, o sea, que es que más reciente imposible. Y hemos estado jugando el fin de semana porque le tocó a un equipo de tres personas y se lo van a pasar semanalmente. Entonces, bueno, pues es un juego colaborativo y me pareció bastante bueno también para compartir. Y luego a nivel personal me he vuelto a enganchar últimamente al Candy Crush. Es una película muy clásica. Sí, sí, lo es, porque volví a empezarlo, pero hacía muchísimo, muchísimo que la había dejado. Entonces, bueno, pues eso es lo que más me gusta, me apasiona mucho este programa de este curso porque como mediadora entiendo que hay muchas maneras de resolver conflictos y buscaba una inspiración en la gamificación como forma para que el diálogo se restaure entre las personas, los grupos, sobre todo, entre culturales, este tipo de mediaciones, ¿no? Así que creo que es muy interesante. Y he visto que se te saltaba la presentación y ya te digo de antemano, por favor, mandárnosla, porque tiene que ser una chulada. Sí, ¿no? Por supuesto. Al final, Romina. Por eso les pedimos tantos datos y protección de datos. O sea, todo el material se va a enviar post-encuentro y también una encuesta de valoración y todo, así que seguimos en contacto, obviamente. Así que seguramente esta será la primera de muchas formaciones en este tema que es tan amplio. Bueno, y Romina, ¿faltas tú? Porque como casi no hay gente, me viene bien que me cuentes tú qué has jugado última vez. Últimamente a qué jugué, aunque no lo crean, a un juego que encontré la otra vez, la verdad, entrando, fue, que me hizo acordar mucho cuando era chiquita, era el Shenga, no sé por qué, como que lo vi y me hizo acordar chiquita y ya me puse a jugar a ese. Y un juego clásico que vivía también el Tech, que creo que acá es el Risk. Y un juego que descubrí en España, que me flipa, que me encanta, es el Dixit, que lo conocía en España y no lo conocía. Es de mis juegos favoritos. Y me encantó, no lo conocía y ese lo descubrí acá en España. Y no soy nada de juegos virtuales, nada. Bueno, pues fabuloso. Creo que con esto, luego recuperaremos estos juegos para hacer un pequeño ejercicio entre todos, pero vamos a empezar, que ya son las 10 y 20. Y creo que sí, que ya no se va a conectar mucha gente más, ¿no? Así que vamos a volver a compartir la pantalla. Muy bien. Y lo primero que vamos a hablar es de definir qué es jugar. Que es un poco como filosófico. Sobre todo pensad que la mayoría de la teoría que hay sobre el concepto de jugar viene de inglés. Y en inglés, claro, play y game no se parecen. Y ellos lo entienden como dos cosas un poquito separadas. Y pues en español jugar, juego, juguete. Es la misma familia de palabras. Entonces tendemos a asociar jugar solamente con jugar con un juguete o jugar a un juego. Pero en la teoría de esto se entiende jugar más como una actitud lúdica. Como una actitud juguetona. Que trasciende un poco el hecho de jugar un juego o de jugar con un juguete, ¿no? Y para que tengamos un poquito de idea, bueno, ahí tenéis unas cuantas definiciones de este concepto. La primera dice que jugar es una actividad que da placer. Y explica esto que es muy importante, que el placer es mucho más que diversión. Porque puede implicar dolor, burla, dificultades o pérdidas. Pensad, por ejemplo, en las peleas de gallos del rap. O por ejemplo, en mi tierra que hay todo un género musical que se llama la puya. Que consiste en elevar el insulto, ¿no? Entonces tú te prestas para insultar y para ser insultado. Pero lo haces no desde el rencor o desde lo que normalmente insultas, ¿no? No desde sentimientos negativos, sino desde un sentimiento de diversión, de placer, ¿no? O la gente que juega deportes, que también lo sabe. Genera muchas veces dolor, pero te lo estás pasando genial. Entonces es importante separar jugar y placer de solamente algo divertido o positivo. Luego, jugar es moverse libremente dentro de una estructura más rígida. Quizás esta es la definición más fácil de entender, ¿no? Muy importante porque además es un poquito abstracta, pero nos dice muy bien lo que es un juego. Porque si no estás haciéndolo con absoluta libertad, no estás jugando, ¿no? La siguiente, jugar nos permite poner en práctica nuestros valores. Esto es muy importante. Ya sabéis, jugar es casi como una especie de simulador de realidad. Entonces en ese sentido nos permite que lo que hayamos aprendido a nivel ético o de valores morales, pues cuando estás en el juego tienes el permiso a lo mejor de ser tramposo o de hacerle pequeñas cositas así negativas a los demás jugadores. Y todo eso te permite tener como una flexibilidad para entender hasta qué punto de esos principios y valores los tienes interiorizados o son cosas que reproduces porque pues lo social te ha dicho que lo reproduzcas. Esto es muy interesante, yo creo también para formaciones y este tipo de cosas. Luego, jugar es apropiativo y autotélico. Suena así muy... Pero apropiativo quiere decir que se apropia siempre del contexto y de la presencia de la persona que lo está realizando. Y autotélico significa que lo estás haciendo por el placer de hacerlo, no por el beneficio que te vaya a generar esa actividad. Y estas dos cosas en un contexto capitalista son muy revolucionarias, muy disruptivas, porque pocas veces hacemos cosas que no sean utilitarias, ¿no? Entonces eso es lo más bonito de jugar para mí. Finalmente, jugar es una expresión profunda de quiénes somos y le da sentido a la realidad, ¿no? Por eso hay tanta gente que pierde tantas horas de su vida jugando en vez de viviendo, yo creo. Y todas estas definiciones son de un libro maravilloso que desafortunadamente no está en inglés, no está en español, está en inglés, pero es este de Miquel Sikar, Play Matters, se llama, publicado por el MIT, y es un libro súper fabuloso en el que se repasan todos estos conceptos, qué es jugar, qué es una actitud lúdica, qué es un juguete, y lo súper recomiendo si sois frikis del tema. Luego tenéis ahí otra cosa muy interesante, que es el flujo o el flow, o la zona, tiene muchos nombres, que es el estado ideal al que tú quieres llegar cuando diseñas alguna actividad lúdica, y es el estado ideal al que quieres llegar también cuando estás jugando de verdad, concentrado con todo tu ser. Como veis, ahí está definido por un psicólogo al que no le voy a pronunciar el nombre porque lo voy a destruir. Son demasiadas consonantes juntas para mí. Pero, como veis, básicamente explica que es un estado mental en el que una persona está completamente inmersa en la actividad que ejecuta, está súper enfocado, como dirían en mis términos de mi época teatrera, es estar súper presente, y te permite que el cuerpo, la psicomotricidad, las partes físicas vayan en automático, y entonces tu mente puede estar realizando esa actividad como súper concentrado, pero creativo a la vez, porque no está teniendo que ocuparse tanto de lo físico y de las cosas más prácticas, sino que tiene como un permiso ahí para poder pensar muy creativamente. Esta idea del flujo, del flow, por ejemplo, se da cuando practicas un deporte, cuando tocas un instrumento, cuando estás bailando, y efectivamente jugar es una de las actividades que más tienden a llevar a las personas a este estado mental. Y este es el objetivo normalmente cuando se diseña una herramienta lúdica, intentar llegar a llevar a las personas a esa zona, a ese flujo, es difícil, siempre se consigue, pero es bueno tenerlo como un horizonte, hay que dirigir nuestro diseño y nuestra práctica. Y luego relacionadas ahí tenéis la explicación científica de qué pasa cuando juegas, que es que tu cuerpo te da un chute de dopamina, o sea, es decir, hay una evidencia biológica de por qué nos pasa también este estado mental, y como podéis leer ahí, esto que implica, implica que ese chute de dopamina ayuda a nuestra capacidad de atención, concentración, aprendizaje, memorización, todo eso, pero tiene su lado negativo, que es lo importante también tener en cuenta, porque estos chutes de dopamina pueden llevarnos a excesos, a adicción, a generar ansiedad, por eso existe la ludopatía, ¿no? Y al lado tenéis una frase de Sartre, que recordáis, ¿no? El filósofo existencialista, el del ser y la nada, el de estamos condenados a ser libres, bueno. Me encanta que Sartre también, desde una parte completamente filosófica, define que el juego es fundamentalmente el deseo de ser, o sea, si el ser humano está condenado a existir, aún así su profundo deseo de ser se manifiesta en el acto de jugar. Entonces está como para mí todo muy conectado, porque quieras que no, esa parte biológica tiene sentido con esa parte filosófica y también conecta con esta idea psicológica del flujo, y bueno, es un poco para que entendiéramos, el concepto de jugar es mucho más complejo de lo que muchas veces lo pensamos, y entenderlo más allá de jugar un juego, sino a través de esta actitud lúdica, esta forma de ver la realidad, y de buscar ese objetivo de llegar al flow, al flujo, pues es como importante, insisto, porque es como la piedra angular de todo diseño lúdico. Seguimos. Vale, ahora, ¿qué es un juego? Bueno, pues ahí tenéis varias definiciones, Bernard Twix es un filósofo inglés que tiene un libro que se llama The Grasshopper's Game Life and Utopia, algo así como Los Altamontes, Juego, Vida y Utopía, que es un libro también muy, muy interesante, en el que él básicamente define que los juegos y jugar son el bien más preciado de la humanidad, y también define esta actitud lúdica en ese libro, de ahí viene todo ese concepto también. Y como veis, bueno, él define un juego como una actividad de participación voluntaria, algo que es súper, súper importante, es decir, los juegos del hambre no eran un juego, porque esta pobre gente estaba ahí obligada a participar, y tienen como objetivo superar obstáculos innecesarios. Obviamente, cuando juegas un juego no estás haciéndolo como los juegos del hambre, por sobrevivir, sino porque lo disfrutas, porque quieres, porque te apetece. No hay mayor objetivo de eso, recordadlo de que es autotélico, ¿no? Tenéis también una definición de Johan Husinga, que es un historiador que tiene un libro fabuloso, que este sí está en español, que se llama Homo Ludens, que él repasa toda la historia de los juegos, y para él, como veis ahí, los juegos son una de las condiciones primarias para generar cultura humana. Y me parece muy interesante porque cuando se plantean proyectos de economía social y solidaria, estamos intentando crear una cultura interna dentro del proyecto, y luego generar comunicación que refleje esa cultura hacia nuestros consumidores o usuarios o potenciales clientes, ¿no? ¿Y por qué no utilizar una de las herramientas que han definido las culturas humanas siempre? ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, habría que preguntarnos, lo deberíamos hacer nomás. Y al final tenéis una definición de Jesse Schell, que lo súper recomiendo también. Su libro está en inglés, pero es gratuito, lo podéis encontrar online en PDF descargable, que se llama The Art of Game Design, que es un libro que te va guiando paso por paso todo lo que tienes que hacer para diseñar un juego. Y además él creó una baraja de cartas muy chula para acompañarte en el proceso, para que juegues mientras diseñas el juego. Ya veréis que esto es algo que lo veremos más adelante, porque a los diseñadores de juego y gamificadores les encantan las barajas de cartas para crear, y vamos a ver varias más adelante. Pero bueno, Jesse Schell define el juego como una actividad de resolución de problemas a la que nos enfrentamos con una actitud ludica. Lo importante aquí son sobre todo estas cuatro cositas del final, y es que un juego tiene cuatro características básicas. La participación voluntaria, como ya habéis visto, que aparece en casi todas las definiciones. El sistema de feedback, que es quizá lo más interesante para los proyectos de formación, porque este constante sistema de feedback que te genera un juego es lo que te permite recopilar información que a lo mejor de otra forma tardarías muchísimo en conseguir, o te costaría mucho que la persona se abriera a darte esa información. Y con un juego sale natural, y estás constantemente generando una conversación entre el sistema de juego y el jugador, que es algo muy interesante de los juegos. Y luego las dos últimas, las reglas y los objetivos, que son también dos elementos fundamentales de los juegos, que no sé si, bueno, esta es otra chica fabulosa diseñadora de juegos que se llama Jane McConigal, que tiene una TED Talk fabulosa, que esa sí está traducida, si queréis ir a YouTube luego. Y ella explica ahí en esa TED Talk que la razón por la que muchísima gente prefiere los juegos a la realidad es precisamente por estas dos características, porque las reglas en los juegos son iguales para todos, en el sentido de que da igual tu trasfondo social, los prejuicios que caen sobre ti, digamos a nivel de la realidad, no caen sobre ti en un juego, y todos jugamos en igualdad de condiciones. Y luego los objetivos en un juego son súper claros, mientras que en la vida pues no son tan claros. Entonces por eso, los juegos a veces le ganan la partida a la realidad, porque las reglas y los objetivos son muy claros. Ella es de esas diseñadoras que propone que si tomamos herramientas lúdicas para meterlas en otros contextos de la vida, vamos a conseguir que la gente se enamore de la vida precisamente porque les vamos a dar reglas justas y objetivos claros. Bueno, y ahí tenéis la especificación importante de que un juego no es un juguete. Aunque un buen juguete es un objeto que te invita a jugar, porque un juego puede que sea algo que no requiere de ningún objeto material, o que a lo mejor simplemente soy yo dándole vueltas al boli, eso es jugar, y no es un juguete ni jugar un juego per se. Y bueno, la imagen que acompaña esta diapo os la comento, es de un diseñador español que se llama David Sierra, que cuando empezó la pandemia adaptó el juego de la OCA y lo convirtió en este diseño tan bonito que veis ahí. Y lo hizo de forma que lo compartió en sus redes, le funcionó como contenido tan, funcionó tan bien, que claro, le dio visibilidad. El juego, por cierto, lo podéis descargar totalmente gratuito online. Ponéis stay at home board game, o en español también lo encontráis, quédate en casa, juego de mesa. Y se descarga, se imprime, y bueno, está divertido. Y sobre todo es para que penséis eso, que casi cualquier contenido lúdico puede ahora en esta era de las redes sociales funcionar muy, muy bien como forma de generar visibilidad para los proyectos. Que de esto hablaremos un poquito más adelante. Así que, ¿seguimos? Angélica, perdona. Dime. El nombre de esta mujer que has dicho que tenía este TED Talk. Sí, se llama Jane McGonigan. Es, bueno, M, C baja, G de gato, O, N, I, G, A, L. Jane McGonigan. Gracias. Sí. Y si alguien quiere interrumpirme en cualquier momento, por favor, por favor, que lo haga. Pero de todas formas, os recuerdo que al final os enviaré toda la presentación y os mandaré una pequeña bibliografía, webgrafía, con los libros que menciono y con las webs que os recomiendo, ¿vale? Ahora vamos a hablar de qué es el diseño de juegos, ¿no? Que como veis ahí, bueno, es el arte de aplicar diseño, narrativa y estética para crear un juego cuyo objetivo es entretener. Eso es lo importante. En el diseño de juegos, lo que principalmente se quiere, ahí sí que vamos, es a entretener, a divertir, a no tanto transmitir conocimiento o generar otro tipo de cosas, sino centrarnos en que la gente se lo pase súper bien jugando a nuestro juego. Y de aquí es importante porque todas las otras herramientas lúdicas beben de los conceptos creados por el diseño de juegos, obviamente, ¿no? Y como veis, bueno, los juegos, el diseño de juegos parte de diferentes fases, ¿no? Lo primero es crear dinámicas, que las dinámicas serían los objetivos, el sistema, las motivaciones que quieres trabajar, las mecánicas, que serían las acciones o las habilidades específicas que hacen falta para jugar el juego. Y todo eso se traduce después en elementos de juego, que los elementos de juego, pues como veis, son los elementos formales y es la forma de manifestar las mecánicas, ¿no? Por ejemplo, una dinámica podría ser trabajar el idealismo o la aceptación o trabajar la curiosidad y una mecánica sería competir, contar historias, bailar, ¿no? Luego, otra parte importante del diseño de juegos es lo que se llama gameplay, que se podría traducir como reproducción de juego, en el que es el apartado en el que te centras en la interacción entre lo que has diseñado y el jugador y lo que has diseñado, porque tienes que fijarte en el doble flujo, ¿no? Así para que pase la alarma. Y esto normalmente se traduce en que ya en base a ese diseño y a esa interacción que quieras que suceda, escoges el soporte sobre el cual vas a hacer tu juego, que puede ser tecnológico o no, porque una caja de cartón puede perfectamente ser tu soporte y no necesitas más, ¿no? Eso no es tanto lo importante. Lo que pasa es que en el diseño de juegos de hoy en día, obviamente, claro, con una industria de miles de millones, que es como los videojuegos, pues la tecnología se ha comido gran parte de la idea de soporte, ¿no? Y lo importante también del gameplay es que te refuerza esta idea otra vez del feedback constante, de las maneras en las que yo le estoy explicando al jugador cómo va, y el jugador también me va generando a mi información según lo que va jugando. Todo eso es importantísimo a la hora de diseñar herramientas lúdicas que queráis aplicar fuera del contexto de la diversión, porque, como os digo, ese feedback es una cosa clave tanto en la gamificación como en el aprendizaje basado en juegos. Y es muy importante diseñar teniendo eso muy en cuenta, ¿no? Cómo voy a estar midiendo las interacciones, ¿no? Y por último, la experiencia de usuario que va de que siente el usuario mientras juega, ¿no? Esto tiene mucho que ver pues con la narrativa que vayas a crear, si es una historia que comienza triste y luego baja y luego sube o cuando se pone el juego o si es de estos juegos que va progresivamente siendo más difícil, ¿no? Ir pensando cómo quieres que sea esa experiencia de usuario. Seguimos. Ahora sí, la palabra de moda. La gamificación. Que como podéis ver súper resumidamente gamificaciones. Diseño motivacional más diseño de juegos, ¿no? Muy resumidamente. Pero para que me entendáis mejor ahí tenéis las definiciones al otro lado, ¿no? Oscar Peña es mi profe del máster del IEBS. Él tiene una empresa muy importante en el sector del diseño de la gamificación que se llama The Cookie Box por si os interesa. y él define la gamificación pues como veis como el pensamiento y las leyes del diseño de juegos aplicados a un ámbito distinto al entretenimiento para modificar comportamientos. El comportamiento de las personas siempre en positivo, siempre desde su voluntad. Yo añado ahí que a esa definición es importante que no solamente son los elementos y las leyes del diseño de juegos sino que lo importante es llevarse la esencia y el concepto de jugar es decir esa idea de actitud lúdica esa idea de intentar llegar al flow al flujo ¿no? y obviamente otra vez fuera del entretenimiento porque aquí sí que queremos o sea cuando gamificas estás intentando que el entretenimiento sea una cosa secundaria importante pero secundaria porque tu principal objetivo va a ser transformar algún comportamiento y ¿cómo se transforman los comportamientos? pues ahí es donde viene toda la parte del diseño motivacional que es lo que tenés ahí abajo definido que básicamente es una rama muy grande de la psicología dedicada a este tipo de temas a estudiar qué es lo que nos motiva cómo funciona pero básicamente para que lo podamos resumir ellos dividen las motivaciones entre intrínsecas y extrínsecas se entiende más o menos fácil las extrínsecas son todas las cosas que vienen del contexto de fuera por ejemplo las recompensas las recompensas de siempre los puntos las medallas todo eso los diplomas todo eso es externo las intrínsecas son las cosas que te mueven y te motivan desde dentro por ejemplo vivir una historia épica o mejorar el mundo todo eso es intrínseco un buen diseño de juegos o una buena ramificación o casi cualquier herramienta lúdica debe tener un buen equilibrio entre motivación extrínseca e intrínseca pero si no hay una motivación intrínseca clara y bien diseñada y concreta y conectada con todo el resto del diseño probablemente tu diseño no sea exitoso porque pesa mucho más la motivación intrínseca en la gran mayoría de las personas que las existen ahí tenéis una aclaración que el juego no solo es gamificación no solo es jugar en clase o en el trabajo o sea eso no es gamificar eso es jugar en el trabajo gamificación es crear todo un sistema en el que yo ya veréis pero bueno en el que yo me escojo mi problema lo analizo creo una hipótesis estudio a mi usuario qué es lo que le motiva luego a partir de eso diseño todas estas dinámicas mecánicas elementos de juego el sistema de feedback y normalmente la gamificación tiene una como un desarrollo en el tiempo un poco más largo que otras herramientas lúdicas porque requiere un poquito más de tiempo eso ya lo veremos luego un poquito más adelante pero para que nos quede claro gamificación es quizás el proceso más complejo de todas las herramientas lúdicas luego no solo es videojuegos y soportes digitales se tiende a pensar eso que gamificación es como aplicación de móvil gamificada pues sí es verdad esa es la encarnación más normal de la gamificación pero insisto uno puede gamificar con papel lápiz y cajas de cartón y poco más no hace falta es más importante tener claro la parte de las motivaciones y de buenas herramientas herramientas de dinámicas mecánicas que tener una plataforma digital super guau a veces invierten un montón de dinero en aplicaciones que son aburridísimas no están cambiando no están conectando con las personas para las que se diseñaron y luego por último esto es PBL del inglés de Point Patches and Leaderboards que son puntos medallas y rankings que es como normalmente se entiende la gamificación mal entendida que es quedarse como decía con las motivaciones extrínsecas olvidándose de las intrínsecas y no digo yo que no sirvan los puntos las medallas y los rankings sirven ayudan generan motivación en muchas personas pero no es lo más importante y tiende la gente a pensar que con poner un sistema de puntos ya he creado un sistema lúdico que funciona bueno no no del todo y bueno por aclarar como decía gamificación es verdad que es una palabra nueva en el 2008 más o menos es cuando surge aplicada a este tipo de softwares que utiliza elementos de juego por ejemplo la típica barrita de progreso y cosas así pero es un concepto tan antiguo como la humanidad porque ahí tenéis dos ejemplos Herodoto en su libro cuarto habla de los libios si recordáis los libios son esta cultura antigua que es más o menos paralela al antiguo Egipto y también sucede en África y los libios según cuenta Herodoto tuvieron una hambruna terrible y su rey decidió que pues para sobrevivir a la hambruna un día se jugaba y un día se comía y así según Herodoto sobrevivieron cuatro años de hambruna ¿qué es esto? es cambiar la motivación de las personas a través de un juego y así enfrentar un problema y solucionarlo ¿no? y está fuera de la diversión está dedicada a la supervivencia ¿no? otro ejemplo que tenéis ahí es bueno la pelota el juego de la pelota mesoamericano que no sé si sabéis bueno todas las culturas de Centroamérica precolombinas los aztecas los olmecas los mayas los aztecas todo tienen todos tienen como parte de su cultura este juego de pelota que está extendido por toda Centroamérica pues por todas estas culturas que era una pelota grandota de caucho súper pesada con la que ellos jugando con la cadera pegándole con la cadera intentaban pasar la pelota por unos aros que están así altísimos y bueno si veis los yacimientos arqueológicos las canchas tienen como dos planos inclinados a los lados que eran sobre los que ellos corrían es tan popular este juego que a día de hoy lo han recuperado y sé que hoy en día hay gente en México y Guatemala que lo está volviendo a jugar adaptado obviamente pero lo importante del juego de pelota mesoamericano es que ellos lo utilizaban no como entretenimiento sino que era una forma de resolverlos conflictos si había un problema entre la comunidad pues en vez de un duelo o de un juicio pues jugaban a la pelota y además ese juego estaba muy conectado con su espiritualidad que también me parece una cosa muy interesante que conectar el juego con la espiritualidad es algo que no vemos muy a menudo y me parece que a eso voy cuando digo que la gamificación será una palabra nueva pero el concepto está ahí en la humanidad desde siempre y seguramente si revisas la historia encontrarás muchos más ejemplos que es seguimos ahora sí el ABJ o el aprendizaje basado en juegos arribita aclaro que son serious games o juegos serios para diferenciarlos porque se parecen tienen mucho en común pero no son lo mismo un juego serio como veis ahí es un juego diseñado específicamente para temas educativos y cuidadosamente planeado para eso pensad en una aplicación como Duolingo que es casi un juego ya habéis usado pero bueno es casi un juego todo su diseño parece un videojuego y está pensado para que aprendáis idiomas luego un ABJ el aprendizaje basado en juegos puede usar juegos serios o no como veis ahí puede ser juego libre puede ser un juego convencional simplemente adaptado a tus necesidades y como mencioné las cuatro formas más básicas de usar el ABJ de aplicarlo es bueno usar un juego serio tal cual imaginaros pues eso un trivial o el timeline lo tenemos por aquí este jueguito tan guay de poner hechos cronológicos en orden esto podría ser un juego serio tal cual que se puede usar para formación luego modificar un juego ya existente por ejemplo vi que una profe adaptó el timeline precisamente para explicar los temas del sistema digestivo y del sistema circulatorio entonces en vez de colocar hechos cronológicos en orden colocas pues bases de los procesos biológicos o por ejemplo el fabuloso trivial feminista que el trivial feminista es pasarse en el trivial normal pero pues para transmitir toda una cultura y una serie de conocimientos feministas eso es inspirarse en juegos ya existentes perdón porque modificar un juego ya existente es imagínate que yo cojo esto y bueno lo hago mucho con el Dixit como el Dixit tiene estas cartas tan narrativas y tan inspiradoras pues a lo mejor simplemente en vez de poner las reglas que tiene el Dixit utilizo solo las cartas para lo que yo quiera que suceda entonces esas son las diferentes formas primero el juego tal cual luego el juego que existe pero yo modificando las reglas o el tiempo o el número de jugadores para que me sirva a mi dinámica o luego inspirarme en el juego ya existente que eran los ejemplos que vi mal que son los del trivial y el timeline y por último pues ya crear un juego desde cero que eso si ya se parecería más al diseño de juegos o a crear un juego serio propio o podría ser también un sistema gamificado si es como un poco más alargado en el tiempo ¿y para qué sirven? bueno pues obviamente sirven para aprender conceptos eso quizás es lo que más entendemos todos pero es importante aclarar que no solo sirven para aprender conceptos también sirven para aprender a ser y estar es decir para trabajar actitudes valores muchas de estas cosas que ahora llaman soft skills ¿no? también para saber hacer es decir ya destrezas habilidades esto por ejemplo sería todo el terreno de los simuladores ¿no? simulador de vuelo todas esas cosas seguimos ahora sí las taxonomías de jugadores como por resumir lo anterior simplemente deciros que como veis hay muchas herramientas lúdicas más allá de la gamificación muchas veces son más útiles una BJ o un diseño inspirado en juegos que generar todo un sistema gamificado porque a lo mejor no es lo que necesitas un sistema gamificado es complejo y caro y difícil de aplicar y entonces es mejor pensar en otro tipo de herramientas y de procesos y ahora sí volvamos a las taxonomías que es lo que tenéis aquí enfrente vuestro ¿qué son las taxonomías de jugadores? bueno pues desde la rama del diseño de juegos a la hora de diseñar se empezaron a dar cuenta que era mucho más práctico diseñar teniendo en cuenta dividiendo a los usuarios en tipos porque así sé más o menos para quién quiero diseñar el primero en hacerlo fue Richard Bartle que lo hacen en 1996 o sea todo esto relativamente nuevo y crea estos cuatro tipos de jugadores Bartle se basó solamente en los gamers es decir en la gente que juega videojuegos por eso es una teoría o sea es una taxonomía como muy criticada y en mi opinión un poco básica pero es la madre de todas las demás entonces todas las siguientes taxonomías de jugadores que se han hecho se basan en los de Bartle y como bueno podéis ver ahí tiene cuatro cuatro ejes principales si la persona le interesa más actuar en el juego o si le interesa más interactuar pues está arriba o está abajo y si a la persona le interesa más los otros jugadores o si le interesa más el mundo creado del juego y en función a esto puede ser o killers que serían asesinos o competidores por decirlo mejor es una mejor traducción que son la gente que se está motivada pues por competir por ganar por por todas esas cosas que son muy clásicas de los videojuegos ¿no? luego está el achiever o el triunfador que es la persona que disfruta pues consiguiendo superando logros difíciles o siendo el mejor en un ranking de una prueba específica no se trata tanto para el de ganar el juego eso sería más del killer sino de ser el mejor en una habilidad concreta ¿no? luego están los socialites que serían los socializadores que básicamente es la gente que le gusta jugar porque le permite socializar y conectar con otras personas y finalmente estarían los exploradores o explorers ¿no? que es que me gusta explorar basándose como os digo en esta taxonomía de Bartel tenéis a Amy Jo Kim que traduce todo esto a verbos porque así es más fácil diseñar o sea en vez de pensar en una persona pienso en una acción y como veis bueno ya lo divide en competencia expresarse colaborar y explorar y luego tenéis a Nicole Lázaro que esa imagen es un poco no está muy bien pero bueno más o menos se lee que la teoría de Nicole Lázaro se llama Four Keys to Fun es decir las cuatro llaves de la diversión y en su diagrama como veis tiene la gente que le interesa más los juegos en sí o la gente que le interesa la vida experiencias de vida y luego la gente que le gusta jugar por conseguir un objetivo o a la gente que le gusta jugar por sentirse libre y simplemente probar cosas y en esta taxonomía pues tenemos cuatro tipos también similares a los de Bartel y a los de Joaquin pero un poquito más definidos quizá entonces ella lo define como hard fun o diversión intensa voy a traducirlo porque luego fiero que es la palabra que pone ahí del italiano es como más intensidad que duro y pues como veis esta es la gente que le gusta jugar para sentirse que adquieren una maestría en algo o sea que se les da bien hacer algo pues es la gente que le gusta superar obstáculos retos difíciles la estrategia niveles la sensación de pasar de nivel le da ahí ese chute de dopamina luego está la gente que disfruta más del easy fun o de la diversión fácil que es la que se basa en la imaginación que tiene que ver con explorar con interpretar con investigar algo con ser creativos se basa sobre todo en la curiosidad y en la expresión y luego people fun la gente que le gusta la diversión con otra gente relacionarse y que se basa pues como veis en amusement que lo traduciría como por esparcimiento más o menos creo que es la mejor manera y les gusta sobre todo pues eso cualquier cosa que implique interactuar con otras personas ya sea cooperar o competir comunicarse performar cosas hacer un personaje personalizar ese personaje yo aquí siempre pienso que esto es claramente en gran parte el rolero el juego de rol siempre es mucho de diversión de gente mezclado con un poquito de easy fun también y una pizca de maestría y luego por último tenéis el serious fun o la diversión seria que se basa en valores la gente que le gusta jugar porque tiene que ver porque el juego es una forma de mejorarse y entonces esto tiene que ver con hacer ejercicio o con meditar o con relajarse o con pensar en en juegos que te dan alguna paz interior son los menos obvios porque como pensamos en juguetes y juegos y es verdad que el diseño de juegos no se centra en esto pero muchísimas actividades lúdicas que no son juegos sí que beben de esta parte de 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 un diseño de juegos pensado en valores ¿no? Seguimos en base a estas taxonomías surgieron otras un poquito más complejas Andrei Marczewski es uno de los teóricos de estos temas pues más conocidos y más populares él tiene una página web fabulosa que se llama gamifieduk punto uk en el que es que yo diría que es de las bases de datos más completas que hay sobre temas de ludificación y de herramientas lúdicas así que luego os la mando también en esa bibliografía que os daré al final y Marczewski como veis se basa tanto en Bartel como en las cuatro llaves de la diversión de Lázaro pero él añade dos tipos de jugador más que además me parecen muy interesantes que son que son estos dos el disruptor y el filántropo me parecen muy interesantes para los temas de la economía social y solidaria porque mi teoría es que probablemente este sean dos de los tipos de usuarios que más encontrarían dentro de la economía social solidaria como veis el resto se parecen un poco a los que ya hemos visto el player equivale al killer el free spirit equivale al explorador más o menos el filántropo que es pues es la persona que busca un propósito que busca un sentido que le gustan los juegos que tienen que ver pues con cosas más épicas más empoderantes tiene que ver también con cuidar de otros o con compartir su conocimiento y luego el disruptor es la persona que disfruta cambiando cosas alterando la realidad revolucionando la plataforma de juegos o le gusta la anarquía le gusta votar y que su voz decida las cosas que suceden en el juego y por último tenéis aquí el modelo de UK Chao que es otro experto en estos temas su web también es muy interesante pero él no se basa en tipos de jugador como tal sino en tipos de motivación y luego crea como unos mapas en función de qué motivaciones son las que van siendo más predominantes tanto en un diseño como a lo largo de un diseño es complejísimo este octalisis lo puse más que nada para que lo conocierais porque es difícil de explicar pero como podéis ver tiene equivalentes con lo que ya hemos visto está al que le interesa la influencia social al que le gusta empoderarse al que le gusta conseguir cosas ¿no? aquí me parece interesante de cara a la economía social todos los temas que analiza respecto a la motivación de la escasez porque es algo que no trabajan con otros teóricos y creo que cuando estamos hablando de economía social y solidaria trabajar con temas de escasez y de pensar como recursos que no son ilimitados es algo muy interesante y como os digo él lo que hace es que además de crearte estas de definirte estas motivaciones principales asocia a cada motivación una serie de elementos de juego entonces si coges el modelo de UK Chao una vez que ya has mapeado tus motivaciones él ya te da elementos de juego para que bebas de eso ah y se me olvidó decir es Marceski como os decía que a los camificadores y esto nos encantan las campas Marceski tiene estas maravillosas cartas que veis aquí que bueno él creó en función de sus en función de sus seis modelos de jugador él crea estas cartas tan chulas que si os interesa os las envío porque estas las tengo yo en pdf están en inglés pero luego os las mando y con todo lo que mande de bibliografía porque la podéis imprimir y usar vosotros y tiene eso en función de cada uno de sus tipos de jugador pues te va recomendando elementos de juego que como que son que son ideales para ese tipo de jugadores y luego bueno también tiene algunos que son comunes para todos como el tutorial que explica cómo jugar o la narrativa que normalmente es parte de casi todos los diseños de juegos que recoja las cartas y dicho todo esto vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio entre todos si os apetece y vamos juntos a intentar ubicar cada uno el juego que nos dijo que había jugado yo quien quiere comenzar voy a dejar aquí de compartir pantalla y si pudiéramos hacer el ejercicio de intentar conectar las cosas tanto con el modelo de Amy Jo Kim como el de Bartel sería súper divertido a ver si nos sentimos que podemos mira hay gente nueva que no contó bueno a la gente nueva la explicó cuando empezó la sesión nos presentamos y todos mencionamos un juego que nos gusta jugar o que el último que hemos jugado y ahora la idea sería todos juntos intentar ubicarlos en los modelos en las taxonomías que me parecen más sencillas que son la de Bartel y la de Amy Jo Kim soy yo que me he pasado a la tableta ah ok quien quiere comenzar venga yo aquí la primera persona que tenía fue a Kevin no sé por qué Kevin ponemos la pantalla de las taxonomías así y nos ubicamos ¿te parece? sí mejor con el graph porque no tengo punto sí sí voy 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 solo era porque la verdad la información es súper interesante un montón no sé si las pasó como si hay mucha información no lo sé voy rapidísimo porque así tenemos más tiempo para el final para que podáis vosotros desarrollar la dinámica final pero insisto si tenéis dudas o lo que sea paradme yo repito no hay ningún problema yo sé que si podemos compartir la pantalla si no te importa puede empezar otra persona por ejemplo como Lorenzo que es un buen jugador de de este juegos yo quiero pensar un poquito perdón si os he puesto así on the spot no 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 alguien tiene que empezar pero oye Romy me he perdido no sé cómo hacer para compartir la pantalla ahora abajo en el verde en el verde ya vale ya estoy ok genial fabuloso venga entonces tenemos que ubicar los juegos que elegimos sí vamos a intentar un poco entre todos ver dónde situarías los juegos que habéis dicho tanto en el en la taxonomía de Bartel como en la de Amy Joaquin si no te os ocurre pues el que se le ocurra vamos diciendo ¿quién iba a empezar? ¿Lorenzo? me tiró la pelota que vi fabuloso pues Lorenzo nos había comentado del pandemic perdona del pandemic y de Kairos bueno el pandemic que socialize fundamentalmente para mí y muy achiever también es un juego cooperativo y por tanto si no te apetece relacionarte no te vas a pasar bien y es un desafío cada partida es un desafío entonces yo creo que claramente tiene bastante de ambos genial ¿el Kairos? el Kairos es achievers y killers es quizá igual es killer absoluto quizá es el juego más maléfico un juego de estrategia puro y duro pero malvado he visto a muy buenas personas sacar unas actitudes que uno no esperaría nunca jugando este juego me encanta fabuloso ¿con quién seguimos? ¿Gloria? yo puedo yo puedo yo puedo genial Kevin venga tú me habías contado de la mímica charades yo creo que mímica solo colaborado no es como para socializar entonces esos socialites no y ya ya y es solo solo en este cuadro yo creo y en el de Amy Joaquin yo creo que también quizás tiene un poquito de expresarse uno mismo ¿no? sí 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 claro claro tiene que sí super ¿Gloria? Gloria y si no seguimos con otra Gloria el sonido ya perdona disculpa decía que el juego que yo bueno que he compartido veo que tiene que tiene que ver con expresar y explorar como lo como lo mío tiene que ver con espiritualidad con ciencia yoga bueno hago todas esas cosas un montón pues es eso es explorar tu propio bueno tu interno y el externo ¿no? y la interacción y la expresión tanto corporal como de sentimientos y de emociones etcétera sí perfecto fabuloso seguimos Daniel que nos contó del Call of Duty sí buenas mira yo creo que ese sería el killers sí es de competencia ¿no? y el es que no me queda claro el express achievers es de de metas ¿no? de logros sí superar logros logros difíciles sí efectivamente ese también ese también puede ser sí aunque tenía una pregunta de antes dime el ajedrez también entraría ¿no? por supuesto claro sí el ajedrez sería competencia pero ¿hay algún otro para estrategia? ¿entraría también en lo mismo? la estrategia tiene mucho que ver con los achievers con las personas que les gusta superar retos complejos y creo que el ajedrez es un reto bastante complejo vale vale eso sería así sí efectivamente estupendo ¿quién sigue? ¿María? estaba pensando porque o sea azul realmente es un juego que es verdad que es competitivo o sea que lo puedes meter en Killers y en el de competir pero yo personalmente juego un poco a superarme a mí misma no tiene ese doble juego entonces podría ser cualquiera de los dos la verdad lo que más es cooperativo eso no genial sí perfecto nos queda Pilar hola sí a ver yo el Bank Attack es claramente colaborativo por la versión del Joking ¿no? Amy Joking y porque bueno la verdad es que se trata de conseguir un objetivo en común colaborando todos y luego el otro el Candy Crush yo lo juego más bien con la versión a Shiver con el el tema de superar metas sí efectivamente exactamente eso es Candy Crush fabuloso y nos quedaba Romy que nos había dicho del Risk y el Dixit el Risk creo que es Killer ¿no? es como colaborativo poco total Killer por y y luego ¿cuál más me dijiste que dije? el Dixit el Dixit y puede ser la parte de socialize el sí por supuesto sí yo creo que el Dixit es parte colaborativo socializar y también en parte expresarte a ti mismo porque tiene un fuerte factor de creatividad sí estupendo genial pues así hemos un poco aclarado estos conceptos y los hemos puesto un poquito en práctica que como insisto no todas las taxonomías son perfectas pero son una buena herramienta como para empezar a pensar en cómo empatizar con el usuario para el que quiero diseñar y personalmente creo que cuando estás empezando es más fácil la taxonomía de Amy Jo Kim porque ya te da acciones que otras pero si tienes ya un poquito más de interés Marsersky es quizás de las más completas y las más es de las que más utilizan los profesionales además bueno seguimos ahora vamos a hablar de ahora sí cómo todo esto se conecta con la economía social y solidaria pues lo primero para mí que veo es que a nivel de personas tanto el diseño de herramientas lúdicas como la economía social y solidaria ponen a las personas en el centro del proceso productivo y eso es muy importante ese punto en común es lo que creo que también hace que sean tan complementarias estas dos visiones y luego obviamente que el objetivo es mejorar la realidad porque por un lado la economía social y solidaria quiere mejorar nuestra economía pero por otro lado los juegos quieren mejorar nuestra relación con la realidad en últimas y requisito como ya hemos dicho muchas veces participación voluntaria obviamente nadie hace economía social y solidaria obligado y tampoco se debe de jugar obligado a nada porque entonces no estás jugando y bueno como veis ¿a qué se traduce eso? en digamos conceptos más específicos pues lo primero para mí creo que tanto la economía social y solidaria como el juego te permiten o sea conectar esas dos cosas te permitirían crear simulaciones de la realidad o versiones de la realidad donde puedes probar cosas probarte a ti mismo y todo eso te puede beneficiar tanto en temas de comunicarte con otros de socializar de otra manera porque rompemos las estructuras sociales normales y en el juego todos somos iguales por otro lado esto te permite aprender y como digo yo hay desaprender que me parece una cosa muy clave porque una cosa que creo que a mí me han dado los juegos es que me doy cuenta también de muchas cosas que tengo interiorizadas que no son tan positivas y luego pues así puedo criticarlas y deconstruirlas y en últimas pues creo que los juegos te permiten conocerte mejor a ti mismo si 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 sacas el juego del ámbito del puro entretenimiento y esparcimiento cuando terminas de jugar te das esa oportunidad de tener ese feedback esa reflexión sobre lo que has jugado pues ese pequeño espacio de reflexionar sobre lo que has jugado y lo que has sentido jugando es un ejercicio de autoconocimiento fabuloso me recuerda una frase de Einstein que decía que que los juegos algo así como que los juegos eran la mejor forma de investigación claro pues si eso es así imagínate para ti mismo porque es la mejor forma de también de conocerte muchas veces cuando estás en situaciones al límite o cómo manejas el estrés o cómo manejas el trabajo en equipo ¿no? otra cosa unida a todo esto es que pues se fomenta el pensamiento creativo permite nuevas habilidades y para las personas que se encargan de gestionar personas o equipos humanos me parece una forma muy interesante de 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 descubrir habilidades que a lo mejor no sabías que las personas tenían cosas que pueden disfrutar que no te imaginabas que iban a ser tan buenos disfrutándolas y realizándolas entonces a lo mejor tú contrataste a alguien porque se le daba bien una cosa pero a través del juego te das cuenta de que también se le dan bien otras cosas fabulosas y es una forma de replantear la distribución de tareas dentro de la dentro del proyecto y finalmente pues esto ¿no? que nos sirve para motivarnos ante las tareas más tediosas yo por ejemplo estoy muchas horas frente al ordenador y se me olvida estirar pues tengo dos gatitos y me he creado mi pequeño juego de que cada vez que los veo estirar pues paro yo y estiro también porque así me obligo a hacer algo que se me olvida y que no tengo tan presente y a esto me refiero con que bueno a lo mejor ese tipo de crear ese tipo de dinámicas lúdicas pues ayuda a que hagamos esas cosas que se nos olvidan no nos apetece tanto y me parece que todo esto complementa los proyectos de economía social y solidaria muy bien ahora más a nivel colectivo no individual las herramientas lúdicas pues ayudan a enfrentar retos sociales y empresariales ¿por qué? bueno pues está precisamente la gamificación ha sido como voy a decir esto una herramienta muy utilizada en los últimos años por toda clase de empresas convencionales para mejorar la productividad de sus empleados y aunque no esté yo muy de acuerdo con muchas de estas formas de implementarla las herramientas lúdicas creo que hackear esa lógica es muy muy positivo para los proyectos de economía social y solidaria ¿por qué? porque bueno te permite trabajar la sostenibilidad y la cooperación con el entorno te permite pensar soluciones colectivas a problemas complejos ¿qué quiere decir esto? pues imaginaros por ejemplo que vuestro proyecto tiene un reto muy grande delante ¿no? y en vez de que seáis cuatro pensándolo a lo mejor crear una plataforma digital donde cualquier persona que está ahí afuera pueda participar en aportaros ideas o soluciones es una manera de enfrentar esos retos aquí un ejemplo muy clásico que no sé si sabéis pues la gente que estudia el genoma humano creó una página web para que el que quiera echarles una mano solo tiene que entrar y resolver unos puzles que han creado y al resolver esos puzles tú les estás ayudando a mapear el genoma humano y a esto me refiero ¿no? podéis de repente a través del lenguaje del juego invitar a muchas personas a participar y aportar a retos muy complejos que tenemos ahora mismo y que son retos que además de economía social y solidaria suele decir voy a abordar este reto entonces en esa valentía esta es una herramienta muy interesante obviamente nos ayuda a visibilizar otra forma de hacer economía y a crear redes de personas o entidades esto tiene que ver mucho con la parte en la que las herramientas lúdicas y la gamificación se han aplicado de cara a la comunicación externa a la publicidad al marketing y a la formación ¿no? vamos ahora a ver un montón de ejemplos donde esto va a quedar más claro por si no me entendéis ahora pero bueno es para resumir lo que vamos a ver a continuación y ahora sí vamos a los ejemplos muy bien bueno un poco respecto a educar en otra visión de la economía o pensar la economía de otra manera aquí tengo unos cuantos ejemplos ética es un juego español cuesta como 30 euros dedicado a educar en financiación ética en cómo invertir el dinero tiene repercusiones sociales ecológicas y entonces está basado en crear eso una economía sostenible de verdad y puede ser un juego interesante tanto para jugar con las personas que entran a formar parte de un proyecto de la economía social y solidaria para que entiendan cómo pensarlo o incluso de cara a educar si tenéis un proyecto que se dedica a educar en estos temas también está bastante bien luego aquí por ejemplo tenéis el ejemplo de Alcalópolis la gente de Alcalá de Henares cuando lanzó su moneda social decidió presentarla al público utilizando una versión del Monopoly bueno no sé si sabéis que el Monopoly que jugamos nosotros no es el Monopoly original el Monopoly original fue diseñado por una mujer muy interesante que se llama Elizabeth Maggie el juego original se llamaba The Landlord's Game o el juego del propietario y ella lo diseñó para educar a las personas en una cosa que se llama georgismo que es una especie de socialismo básicamente en ese principio económico tú tienes derecho a ser propietario de las cosas que produces pero los bienes comunes como la tierra o el agua o todo esto no tienen o sea son de la humanidad entera y el juego que diseñó ella tenía una primera parte que era capitalista que es el Monopoly que nos ha llegado a nosotros no igual pero básicamente y la segunda parte se basaba en jugar con los principios del georgismo este juego el de The Landlord's Game el de Elizabeth Maggie el Monopoly original está online lo podéis descargar imprimir totalmente gratis pero creo que está en inglés y bueno la gente de Alcalópolis se basó un poco en hackear ese Monopoly que conocemos para poder presentar su moneda social luego abajo esta imagen que os estoy señalando ahora es de un proyecto de la gente de Villanova y la Geltro que creo que es una localidad cercana a Barcelona ellos en vez de usar una versión del Monopoly para presentar la moneda social lo usaron antes de lanzar la moneda social cuando tenían antes de lanzarla y de que ponerla en marcha decidieron bueno vamos a hacer una simulación para ver qué problemas o qué o qué sucede cuando se lance la moneda y para hacerlo utilizaron el Monopoly original no el que conocemos sino el juego del propietario utilizaron la parte la segunda parte basada en los principios socialistas y por último aquí tenéis un juego muy curioso que se basa en los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU los ODS este es un juego online de cartas que básicamente el reto es que es el 2030 y no hemos conseguido llegar a los objetivos de desarrollo social y sostenible de la ONU y tienes que jugar a ver cómo pues salvas el mundo básicamente y es gratuito si os interesa también más allá de estos temas aquí os voy a dar unos cuantos recursos ¿cómo se llama este juego? perdona ¿cuál? ¿el anterior? de cartas mira se llama 2030 SDG Game ese es el nombre ahí lo tenés 2030 SDGs Game gracias si tenéis ya sabéis me interrumpis vale ahora recursos bueno pues hay una página muy chula que se llama Games for Change que es una ONG tiene una barbaridad de contenidos o sea eso es cada dos meses están colgando juegos nuevos tanto digitales como descargables son todos gratuitos y son como pues podéis ver son juegos que están específicamente creados pues para hacer cambios positivos tanto a nivel ecológico como humano es una web gigantesca así que es un buen sitio para tomar inspiración o para ver juegos diferentes en esta línea tenéis games for sustainability punto org que también muchos en games for sustainability están en español pero bueno la mayoría sí es verdad que está todo en inglés y games for sustainability es otra organización fabulosa donde tenéis juegos diseñados para fomentar el pensamiento sostenible tanto a nivel de recursos medioambientales como humanos que me parece también muy importante y y tiene una vez más pues juegos digitales juegos descargables y tiene también hacks para juegos que existen por ejemplo el catán que conoceréis tiene una versión imprimible para hacer una versión de derrames de petróleo en el catán que me parece fabulosa y ese tipo de contenidos es otra de esas páginas que son fabulosas para tomar inspiración luego aquí esto que se llama world without oil os lo voy a comentar porque es un poco también en la línea de lo que os contaba de lo del genoma humano es decir cuando tu proyecto quiere enfrentar un reto muy complejo como por ejemplo pensar soluciones fuera del petróleo pues lo que hizo esta gente que esto fue en el 2007 fue plantear un reto en el que imagínate que mañana se acaba el petróleo ¿qué haces? ¿cómo llegas a tu trabajo? ¿cómo cocinas? y lo que hicieron fue lanzarlo a la red y jugaron 1700 personas durante 6 semanas cada persona esto fue en Estados Unidos entonces cada persona entraba la página decía donde vivía y según donde vivía pues el juego le lanzaba retos y también los incitaban a que pensaran soluciones en su día a día es decir a que intentaran en su día normal vivir sin consumir cosas basadas en petróleo ¿no? y este experimento generó un montón de información que luego ha sido trasladada a ONGs y universidades que han seguido desarrollando protocolos para poder enfrentarse a a a los retos de vivir sin petróleo y es una herramienta muy interesante por eso porque es un ejemplo de tengo un reto muy grande y en vez de que sea de que se quede aquí entre 4 personas puedo lanzarlo al mundo entero y buscar la creatividad y la y el tiempo y la dedicación de las personas que les gusta dedicar sus sus ratos sus ratos libres a este tipo de retos ¿no? aunque como os cuento este proyecto pues ya se cerró el juego pero toda la información y la documentación sigue online por si a alguien le interesa finalmente aquí os tengo un ejemplo de esto sí que es un sistema gamificado como tal es una aplicación móvil que se llama Light como en inglés DOOS pero con dos I L-I-I-G-H-T y es una aplicación que si vivís en Madrid os la podéis descargar os da premios por hacer cosas sostenibles por ejemplo si yo me tomo una foto tirando la basura en un contenedor que corresponde me da premios si utilizo la bici o el transporte público me da premios si compro electrónica de bajo consumo me da premios cosas así en mi opinión es una buena idea pero falla en que luego las recompensas no tienen nada que ver con la sostenibilidad porque ganas puntos para consumir en cadenas de hamburguesería o en Spotify Netflix en empresas que no son precisamente muy sostenibles entonces es un poco ahí contradictoria la aplicación esta pero hey si queréis ir ganando puntos por hacer estas cosas ahí la tenéis y bueno es una manera de ver cómo se pueden pensar estas soluciones insisto de una manera muy colectiva y amplia ahora vamos a hablar de juegos de mesa seguro que mis jugones ya conocéis algunos de estos pero bueno vamos a repasar algunos de cara a trabajar temas de comunicación interna en los proyectos de sobre todo de temas de 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 equipo ¿no? lo primero que se me ocurre siempre es el Iconicus que es un jueguito fabuloso baratísimo además como 11 euros 12 muy fácil de conseguir y específicamente diseñado para trabajar emociones comunicación emocional empatía todas estas cosas y es un juego que creo que es muy útil para los equipos humanos que tienen que comunicarse y que a veces no es tan fácil hablar de las emociones porque desafortunadamente es 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 donde nos explican cómo comunicarnos pero no cómo comunicar emociones somos todos un pelín ignorantes en eso entonces creo que el Iconicus es una muy buena estrategia para mejorar este tipo de comunicación luego está la isla prohibida que como ya habéis visto bueno los juegos cooperativos casi todos son fabulosos para trabajar en equipo y trabajar comunicación pero quizás la isla prohibida es uno de los que a mí me parece como más divertidos y más aplicables a un entorno de productividad porque tienes que organizarte con tus compañeros para realizar diferentes acciones a la vez para intercambiar objetos y obviamente tenéis una presión de tiempo que va ahí aumentando el estrés y bueno es un buen juego este no es tan barato como el Iconicus este está como por 50 de brillos más o menos 40 pero es muy buen juego súper divertido luego tenéis ahí sospechosos inusuales que me parece otro juego fabuloso este juego está diseñado para trabajar los prejuicios y incluso ya solo a nivel personal me pareció un juego maravilloso porque te te hace evidente los prejuicios que tú tienes interiorizados y me parece que es un juego para trabajar con grupos humanos que además están intentando romper prejuicios y pensar la realidad de otra manera pues me parece un juego fabuloso para para que lo prueben y por último tenéis aquí una cosa muy curiosa que se llama The White Box que es un juego de mesa para diseñar juegos de mesa entonces tenéis dados personalizables fichas personalizables un montón de troquelados con piezas que puedes utilizar como quieras además va acompañado con un manual muy chulo en el que te ayudan a diseñar un juego de mesa te van guiando paso por paso es más difícil de conseguir no es tan barato pero bueno si os interesan estos temas ahí tenéis yo por ejemplo muchas veces lo que hago es que en vez de no necesitas esta caja esto está muy guay porque queda muy bonito pero con los elementos de los otros juegos de mesa que ya tengo pues a veces me monto mi propio juego cuando tengo que diseñar alguna actividad lúdica yo guardo por ejemplo los troquelados de una vez de sacar las fichas de los juegos de mesa te queda el troquelado así bueno pues con eso te puedes tú luego crear tu propia pieza en una cartulina o reciclas las fichas de uno los dados del otro y más o menos así pues como que te creas tu propio tu propio juego de mesa punta de corta pega ¿no? pero si os interesan mucho estos temas es un objeto fabuloso de tener más cositas ahora sí de cara a la comunicación también interna y a los intereses internos de los proyectos productivos pues tenemos aquí varias cosas por ejemplo esto primero es una empresa española que se llama Prisma Prisma ellos se dedican a hacer formación en riesgos laborales y lo que diseñaron que puede una empresa pues los contrata para hacer formación en riesgos laborales y ellos crearon esta aplicación móvil fabulosa en la que es como el reto es sobrevivir a una catástrofe con tu equipo y cada uno tiene un personaje que tiene unos recursos y bueno tenéis que trabajar en equipo para sobrevivir a la catástrofe y en medio de todo eso pues vais aprendiendo sobre prevención de riesgos laborales más cosas más allá de lo digital bueno pues ahí veis que tengo alguien ahí jugando el rol porque yo soy muy rolera creo que el juego de rol es una herramienta fabulosa porque es es totalmente adaptable a casi cualquier contexto ¿no? y además como sabéis en un juego de rol la gente tiene que comunicarse tiene que trabajar en equipo tiene que usar la imaginación porque si no imaginas no sucede el juego y creo que es una dinámica muy interesante también para aplicar en empresas te permite simular cualquier cosa te permite reforzar relaciones sociales te permite plantearles retos reales a los equipos humanos que tienen que enfrentarlos y todas estas cosas luego aquí tenéis este ejemplo que también me encanta porque nunca subestiméis el poder de un juguete o sea un buen juguete chulo divertido te lleva a conectar con cosas muy profundas de tu infancia y de tu psique y de tu noción del placer como os podéis imaginar estamos muy conectados a eso desde la infancia y este es un grupo de personas que tenían que resolver una serie de problemas de almacenamiento y transporte en su empresa y se crearon toda esta pequeña maqueta para jugar con los elementos y así buscar la forma más eficaz creo que cuando tú tienes un reto que implica como cosas muy grandes que no puedes visualizar porque son muy amplias tienen unas dimensiones muy grandes escalarlas y hacerlas pequeñitas como han hecho ellos aquí es una forma fabulosa de pensar soluciones y es verdad que ahí lo ves y dices bueno esos juguetes están fabulosos eso debe ser carísimo pero bueno no hace falta esto mismo te lo puedes hacer con piezas de lego cartulina folios post-its lo que tengas a la mano y aquí tenéis por ejemplo unas chicas que están jugando una cosa que se llama Factor 5 que es un juego diseñado por una organización que se llama Joves Solides que se dedican a educar en responsabilidad social y bueno es un jueguito de retos de comunicación y de creatividad que ellas implementan muchas veces sobre todo en ONGs y dan talleres de formación en esto y todo si os interesa pero son ejemplos pues de cosas que se pueden no tenéis que contratar a nadie podéis inspiraros en lo que encontráis y luego ya crear vuestra cosa si queréis alguien experto pues claro hay 300 mil aplicaciones para este tipo de cosas no son a ver no son baratas pero tampoco son caras tenéis muchas empresas como la que os comentaba de mi profesor de Cookie Box o muchas otras que hay que son aplicaciones digitales pues para para las empresas ya diseñadas para empresas y que cobran pues por ya daros las herramientas diseñadas y todo esto es interesante obviamente pero no deja de estar fuera del ámbito de la economía social y solidaria dentro del ámbito de la economía social y solidaria creo yo que es mucho más interesante plantearnos herramientas que podáis crear vosotros sin gastar dinero y sin que sea un peso económico para vuestro proyecto más cosas bueno aquí tenéis los clásicos salas de escape o su versión comprimida que se llaman hall escape que son las que son de cajas y estas dinámicas estos juegos son fabulosos para pues para crear equipo para mejorar la comunicación entre las personas para saber identificar en un equipo humano quien asume que clase de roles es decir quien es el que piensa creativamente quien es el que tiende a ser el líder y quien es el que organiza las cosas ¿no? y además lo que tiene de divertido es que como puede estar alguien jugando y pueden estar viéndolo a través de la cámara bueno pues ahí podéis estar haciendo evaluaciones que a lo mejor la persona que está jugando no se da cuenta de que está reaccionando de X manera pero tú que estás fuera puedes generar una evaluación y luego sentaros todos conversarlo y generar ese feedback que es tan importante esa reflexión después de jugar que es muy importante y así conoceros mejor cada uno y conocer mejor el equipo y entender qué problemas pueden surgir y sobre todo también que es un reto estresante es decir la sala de escape o los retos de aventuras en vivo de este tipo siempre van en contra del tiempo y esa presión es muy interesante saber cómo la maneja cada uno el muñeco vudú el muñeco vudú está ahí porque quería contaros que muchas veces no hace falta un juego solamente hace falta una herramienta lúdica divertida y este es un ejemplo pues por ejemplo mi profe tuvo que los invitaron a un call center a trabajar porque tenían que resolver temas de motivación de los empleados del call center y lo que ellos se dieron cuenta después de estar allí conviviendo con las personas del call center unos días fue que lo que realmente necesitaban esas personas era desahogarse entonces crearon estos muñequitos de vudú se los dieron a cada uno de los empleados y les pidieron que cada vez que tuvieran una llamada frustrante ya fuese porque no podían resolver la duda de la persona o porque la persona había sido mal educada o lo que fuera pues que ellos escribieran un post-it diciendo cómo se sintieron qué fue lo que pasó y lo pincharan en el muñeco bueno pues esta pequeña dinámica lúdica que no llega a ser un juego funcionó muy bien porque les permitió a los empleados del call center canalizar esas emociones como un acto muy catártico ¿no? y le permitió también a los gestores del call center tener una forma muy práctica de recopilar toda esa información sin ser invasivos con sus empleados sin tener que perder tiempo en obligarles a escribir algo muy denso o a crear una obsesión que les chupara más tiempo de su trabajo sino son dos segunditos escribes pinchas en el muñeco y todos esos post-its pues luego ya como os digo es ese feedback fabuloso que permiten las herramientas lúdicas y que luego generas los traduces en base de datos en cosas así que puedes manejar con más fácil y luego tenéis aquí un montón de gente que está recolectando hierbas y setas ¿por qué? porque efectivamente como insisto no todo es un juego no tiene que ser un juego como tal pueden ser simplemente actividades lúdicas que si tu grupo humano les encanta estar al aire libre imagínate y una de las cosas que más los motivan es eso conectar con la naturaleza explorar pues qué mejor opción que iros al campo recoger todos un poco de setas o de hierbitas luego cocinar todos juntos evaluar la actividad ver quién fue el que recogió más cosas o no o cómo se organizaron ¿no? es simplemente pensar en que para quién estoy diseñando que es lo que repito es muy muy importante es lo más importante para quién estoy diseñando y entonces sí lo que para quienes estoy diseñando esto es la mejor acción la mejor forma de sentir placer y de relajarse pues ¿por qué no usar esto? y no liarte diseñando un juego o un sistema gamificado porque no hace falta más cositas ahora ya cambiamos y vamos a hablar un poco de comunicación externa como veis las redes sociales se han convertido en un espacio donde donde los juegos reinan todo lo lúdico se ha convertido en una forma fabulosa de conectar con la audiencia de engancharlos fidelizarlos porque nos invita es un contenido que invita a ser activo no pasivo y entonces funciona genial en redes sociales bueno aquí tenéis varios ejemplos tanto en Instagram como Facebook más ejemplos por aquí aquí tenéis las redes sociales que funcionan con filtros tipo tipo Instagram TikTok Snapchat todos esos filtros se hacen con un software que se llama Spark AR que es gratuito y descargable y si os apañáis un poquito en edición de vídeo es bastante fácil de utilizar y como veis ya solo el filtro es una acción lúdica la gente ya solo el filtro le divierte y si además utilizas el filtro para crear un jueguito bueno pues más todavía pero si no se os dan bien las cosas digitales y la edición de vídeo y estas cosas pues no hace falta podéis hacerlo de esta forma completamente analógica que esto bueno es una empresa norteamericana que vende jamones y si entráis a sus redes toda su estrategia de comunicación en redes es juegos y lo que ellos hacen son casi todo eso fotos fotos a las que la foto es el juego en sí aquí tenéis que encuentran las diferencias les he visto otras en las que veis como una mesa de comer los restos típico que alguien se ha sentado a comer y lo que se ve después de que todo el mundo se levante y es como y te dan personajes y tienes que saber quién se sentó en cada puesto tienen muchos contenidos muy interesantes y ninguno es digital o sea ninguno es un vídeo elaborado o algo que requiere editar sino con hacer un par de fotos y tener una buena idea luego aquí tenéis un ejemplo de un contenido que creé yo para un un podcast feminista en el que que hicimos bueno pues creamos unos comecocos con cada ola feminista con algunas pensadoras importantes de cada una de las olas y te sirve para dos cosas uno para crear el contenido para las redes y dos si las personas se quieren descargar el comecocos e imprimirlo pues tienen que ir a tu página web con lo cual generas tráfico a tu página web lo que ayuda a tu posicionamiento SEO etcétera etcétera ¿no? más cosas más allá de las redes lo lúdico en la comunicación externa se puede hacer de muchas maneras una forma fabulosísima es la realidad amplificada que bueno si sabéis hoy en día casi cualquier imagen se puede convertir en un QR y así fácilmente con un móvil puedes transformar una imagen que es una cosa en otra cosa y esto invita a descubrir a que la persona se sienta que está como eso encontrando algo que no estaba ahí viendo una capa de la realidad que no estaba ahí todo eso es divertido sorprendente todavía es novedoso y bueno aquí lo veis aplicado en una camiseta pero quien dice camiseta puede estar en un flyer en el empaque de tu producto en una en la fachada de tu local como parezca ¿no? otro ejemplo muy guay es este que el escape room virtual del apocalipsis higiénico esto fue creado por una sala de escape de Santiago de Compostela que se llama Paradox Box ellos claro durante el confinamiento pues se quedaron sin poder trabajar y lo que decidieron hacer fue crear este jueguito online que yo no llamaría tanto escape room sino más bien como gincana virtual porque ¿qué pasaba? pues que te obligaba a visitar sus redes su página web su blog para superar las diferentes pruebas lo cual obviamente como insisto les ayudó a mejorar su posicionamiento online a no perder el flujo de posicionamiento en redes etcétera etcétera y les fue tan bien con este contenido que hasta los contrataron de empresas muy tochas para diseñar videojuegos o sea que a veces un contenido lúdico que lanzas por como ellos lo hicieron casi que por no perder un poco su posicionamiento se termina traduciendo en una estrategia de crecimiento para tu proyecto que no tenías pensado es muy divertido sigue funcionando si lo queréis jugar todavía está todavía podéis luego este es un ejemplo del festival de cine asiático de Barcelona que lo que hicieron fue que convirtieron sus carteles en en puzles y si alguien quería ganar entradas gratis o merchandising del festival pues entraba a la web resolvía el puzle los mejores puntajes conseguían los regalos de una forma también de insisto mejorar tráfico o sea atraer tráfico a tus páginas mejorar tu posicionamiento marketing publicidad todo eso lo que veis aquí es una propuesta de flyer que hice yo para un diseño un festival en el que claro es el flyer pero a la vez se puede traducir en un jueguito fácil de recortar y esto yo también soy muy fanzinera me encantan todas las cosas que puedas como hacer en papel y bueno ahí tenéis una propuesta muy simple de estas cosas más cosas ¿cómo llevo la gamificación al mundo real? bueno pues aquí tenéis tres ejemplos que me parecen muy fabulosos sobre todo el primero esto era un bar italiano en el que cada vez que de estos típicos pubs de deportes que cada vez que tenían partida de fútbol por lo visto el baño les quedaba hecho un cristo y su manera de solucionarlo fue invitar a sus usuarios a que utilizaran el inodoro de una manera divertida ¿no? haciendo gold y creo que es una forma fabulosísima de utilizar estas herramientas más allá del marketing y la publicidad para generar como una buena relación con tus con tus clientes porque el que va al bar y vive esta experiencia le encanta se va a acordar de tu bar y además pues así tus pobres empleados ya no tienen que dedicarse a limpiar un baño espantoso al final de la jornada ¿no? y aquí tenéis bueno otro ejemplo que me encanta que es esta publicidad de calle que invita a la gente a ver si podía llegar a ese botón si le daban al botón creo que se escuchaba como un código de descuento y bueno es una manera también de eso de crear una publicidad interactiva que obliga a que tu usuario final se involucre ya en tu mensaje porque si ellos no le dan al botón el mensaje no es completo entonces esta lógica también me parece muy interesante y por último bueno este ejemplo de un cole que ha puesto todas las tablas de multiplicar ahí en las escaleras que ven los alumnos todos los días que suben y bajan todos los días pero quien dice cole y escaleras con tablas de multiplicar pues puede ser imagínate que en tu local tenéis un grupo humano que tiene que no sé tener en cuenta ciertos principios o valores o formas de hacer cosas bueno pues en vez de de plantearlo de una manera aburrida lo podéis distribuir en el espacio de una manera divertida o de cara al público también podéis colocar cosas en vuestro local que invite a pensar a que el público entienda mejor cómo es vuestra marca y vuestro proyecto y bueno creo estoy viendo la hora y creo que nos vamos a saltar esto y vamos a ir directamente a las últimas cosillas para que nos dé tiempo de tener una dinámica final guay ¿qué es lo más importante? si yo ya ahora me voy a plantear que quiero aplicar mis herramientas lúdicas a mi proyecto bueno pues lo primero es ubicarte en tus necesidades ¿no? ¿qué quiero? ¿quiero cambiar un comportamiento? ¿quiero trabajar una formación? o lo que quiero es generar llamar la atención divertir a mi público ¿qué es lo que me interesa? bueno eso es lo primero ¿dónde me ubico aquí? y luego ¿quiero crear un juego o no quiero crear un juego? y en función de eso pues veis las diferentes opciones que tenéis ¿quiero un propósito específico y no quiero crear un juego? bueno pues ahí estamos hablando de gamificación o de aventuras en vivo o otras experiencias lúdicas como lo de recoger tetas en el bosque ¿quiero crear un juego? pues ahí sí ya nos vemos al aprendizaje basado en juegos o a un juego serio ¿que quiero entretenimiento y juego? ah pues ahí ya estás hablando de diseñar un juego ¿que no quiero un juego pero quiero que sea un contenido divertido y entretenido? bueno pues entonces a lo mejor lo que simplemente quiero es tomar elementos prestados de la estética y del diseño de juegos para crear una algo que sea visualmente o narrativamente entretenido ¿no? ¿cómo hacerlo? pues mi recomendación es el modelo de Amy Jo Kim que creo que es el más práctico y sencillo que como podéis ver la primera fase se centra en el problema en entender ¿qué es lo que quiero hacer? ¿cómo lo voy a resolver? luego empatizo es decir pienso en esos tipos de jugadores la taxonomía que estuvimos viendo qué cosas les pueden interesar y ahí ya me pongo a diseñar y después la parte quizás también igual de importante porque son igual de importantes que sería la fase de playtest de un prototipo con papel, lápiz lo que sea y hago varias pruebas en función de eso bueno pues hago los cambios que hagan falta y ya después pues estaría lista mi dinámica lúdica creo que este es el modelo más sencillo a seguir ahora las cartas bueno como veis aquí están las cartas que os decía de Jesse Schell el diseñador este que tiene ese libro fabuloso de The Art of Game Design estas cartas cuando compras el libro vienen con el libro pero también las cartas las podéis descargar como aplicación móvil gratuita y bueno son cartas que te van haciendo sugerencias según la fase del diseño que estés o los intereses de tu diseño más cartas estas por ejemplo lo que hacen es que mezclan todos los modelos de jugadores que hemos visto las cuatro llaves de la diversión el hexágono de Marsesky y te proponen cosas y en esta por ejemplo la dividen de otra manera lo dividen en gameplay ética tecnología mecánicas de juego y pues vas sacando cartas y vas viendo que te interesa luego pues las trigger cart no son baratas esto es una empresa que se dedica específicamente a crear barajas para crear procesos colectivos de creación y bueno cada baraja tiene un tema tienen barajas para hacer branding tienen barajas para diseñar formas de trabajo remoto etcétera etcétera no son baratas cada baraja cuesta como 50 euros son muy bonitas pero a mí me parecen un poco una pijada pero bueno al que le interesa ahí están y ya os mostré las de Marsesky un poco por encima hay otras que también si os interesa luego os las puedo mandar a ver si salimos un poquito de ahora que salga de la pantalla os muestro las otras barajas que os puedo mandar gratis que están en pdf que tengo yo y esto por encima rápidamente bueno pues imagínate que realmente me quiero poner a diseñar un juego bueno pues existen estos canvas que podéis descargar fácilmente en internet y que os van guiando paso por paso que pase quiero hacer voy rellenando esto que es como un canvas de toda la vida que a mí siempre me ha recordado también a las hojas de creación de personaje de una partida de rol y quizás aquí lo más interesante son esas preguntas del final que aunque yo no diseño un juego son válidas para cualquier experiencia lúdica que es realista es difícil de entender aprenden los jugadores algo mientras juegan etcétera etcétera y esto insisto esto hacéis canvas de diseño de juego en el google y os salen varios no voy a expandirme porque creo que es bastante autoexplicativo y finalmente si imagínate que quiero hacer un sistema gamificado bueno pues esto es un poco más complejo y aquí tenéis como un modelo de cómo se diseña un proceso gamificado este es el que ha creado el profe del que os hablo que es experto en estos temas Oscar Peña y bueno aquí tenéis las diferentes cosas que tienes que ir respondiendo para crear un sistema gamificado como veis es un pelín más complejo que crear un juego y desde luego muy diferente a crear un aprendizaje basado y dicho todo esto voy a dejar de compartir la pantalla y os voy a lanzar un pequeño reto corriendo porque ya estamos justo justo vale pues mostraros simplemente que por ejemplo aquí tenéis estas son las cartas del sistema Plex que se basan más en investigar motivaciones imagínate la parte del comienzo del modelo de Amy Joaquin cuando quiero pensar en qué motivaciones quiero tener qué clase de retos me quiero enfrentar bueno pues utilizo las cartas Plex luego cuando ya tenga claro eso y haya empatizado con mi jugador pues ya me puedo ir a las cartas de Marsersky que me da elementos de juego en función de los jugadores que tenga y unas muy chulas creadas por un diseñador español que se llama Manrique son estas que él también te va dando elementos de juego pero él además aprovecha de hacerlo como por las fases del juego al comienzo que sucede después en medio del juego que sucede hacia el final que sucede y bueno aquí tenéis varios de los ejemplos insisto todo esto lo adjuntaré en los materiales que os enviaremos luego para que os lo imprimáis vosotros si queréis si os interesan y las podéis jugar y utilizar para vuestros diseños y son están en inglés pero bueno yo creo que se pueden entender más o menos fáciles de traducir ya los aprovecho y les muestro como quedaban los comecocos que quedan muy chulos así impresos y aquí está todo y la gente luego invitas a tus a tus a tus a tus seguidores de redes a que se hagan la foto con el comecocos impreso y eso y con esto termino yo la parte de compartir un poco mi repaso por todas las herramientas lúdicas y como nos quedan poquito menos de 10 minutos quería invitaros a un pequeño reto al final no sé cuántos somos Romina por dividirnos en grupos somos nueve personas depende nueve o diez nosotras ok cinco y cinco básicamente vale cuatro o cinco más o menos y lo ideal hago dos grupos si querés y vos pasas por los grupos después contala consignas y hacemos cuatro minutos cinco de grupo exacto hacer dos grupos y os lanzo luego la consigna no lanzala ahora y damos los grupos entonces bueno mi idea ahora es que como hemos repasado un poco eso así ahora es que vosotros busquéis os voy a plantear el reto a los dos grupos a un grupo le voy a plantear el reto de que su organización quiere resolver algo que tiene que ver con la planificación financiera a largo plazo imagínate tener pensar cómo cómo puedo pensar mi financiación más allá de un año pues qué clase de herramienta lúdica os parecería interesante aplicar para ese reto y los otros van a tener que ayudarme a pensar que cómo resolver el reto de la multitarea es decir porque hablando con Romina me comentaba que muchos de los proyectos de la economía social tienen problemas en el hecho de que una misma persona está haciendo todo y no hay y eso es muy poco sostenible a nivel humano entonces cómo podríamos dentro de un equipo refinar esa división de tareas y permitir que todos tuvieran un disfrute del tiempo igualitario así que si quieren hacemos vamos a hacer un poco difícil ¿lo crees? sí pero como veis os compartiría sobre todo volver a esto a este voy a compartir otra vez espérate lo que podemos hacer es volver a esto ¿veis? volver a esta pregunta dados esos retos ¿qué creéis que es mejor? pues una gamificación una aventura una BJ diseñar un juego o un aprendizaje basado en juegos que ahí ya volveríamos a a la diapositiva ahí os comparto la imagen esta si todas las tienen que lo lo comparto ahí en el chat y aunque sea intercambiar en intercambiar en dos minutos ¿no? tres minutos esto es verdad que es muy poco tiempo porque encima para bastante temas pero aunque sean unas opciones y luego lo que se puede hacer es en el mail que nos vas a enviar Angélica contar unas digamos experiencias o soluciones a estos retos que nos propusiste por supuesto efectivamente Angélica dime que estábamos comentando que no nos han asignado ah vale sí bueno creo que la idea era que escogierais lo que más os pareciera que podíais aportar si preferís hablar del tema de la distribución de tiempo y tareas o si preferís hablar de la financiación a largo plazo escoged lo que queráis yo es que la financiación paso pero mis compañeros no sé ese tema ese tema me horroriza yo me yo me inclinaría por la multitarea claro pero bueno pues pensar en eso pensar en eso hablando a partir de ahí y tenemos que crear un juego dentro no tenéis que pensar qué herramienta lúdica utilizaríais es decir quiero crear un juego o quiero hacer un aprendizaje basado en juegos o más bien simplemente voy a crear una sola dinámica pequeñita como la del muñeco voodoo o como la del váter que os mostré ese tipo de cosas ¿no? hola chicos hola hola nos metimos en el 2 Angélica como estábamos en el grupo 2 pues buscamos perfecto hola yo estoy aquí vale estábamos definiendo si era mejor hacer con juego o con no juego y decía Lorenzo que podemos jugar pero ahí nos habíamos quedado nosotros en una de las entidades que yo estuve hicieron para el tema así de multitarea tal un escapismo para ver un poco quién llevaba qué los roles y después a partir de ahí sacar conclusiones entonces no sé se puede proponer algo así se me acaba de venir a la cabeza ahora que te oí lo del juego lo digo porque porque tenemos dos minutos y no sé es que no sé si la cabeza dos minutos si el tiempo ha sido muy justito no pasa nada si ha sido muy interesante Angélica no pasa nada pero no sé si merece la pena dos minutos la solución la solución que habéis dicho me parece también interesante ahora comentarla un poquillo con los demás nada eso que no hay casi tiempo así que vamos un poco medio a comentar así lo primero que se les haya ocurrido ahora sí estamos todos ¿no? bueno lo primero perdonad por el tiempo sé que ha sido súper justo para pensar estas cosas y que ha sido muchísima información así rapidísimo pero luego os prometo que os envío la presentación os mando toda la bibliografía y web bibliografía y webgrafía que os he mencionado más las cartitas para que podáis reflexionar sobre estas cosas y bueno ya sé que el reto al final todos optasteis por pensar en la distribución de tareas contadnos un portavoz de cada grupo qué cosas se os han ocurrido que podría ser útil ¿quién se anima a romper el hielo? bueno pues yo misma a ver dale por favor venga nuestro grupo bueno pues ha pensado en hacer un skatero ¿no? curioso para ver para que las dos personas vean como como trabajan y ver los skills ¿no? ver las habilidades y distribuir de esa manera la tarea y bueno y yo de formación profesional total pues también introducir o sea alguna manera de introducir un juego de relajación ¿no? de una mini relajación para que cada cierto tiempo cada hora o cada tal la persona independiente multitaria o no pues pare se estire con tu gato y con el mío o haga una pequeña meditación lo que sea porque el cuerpo lo subestimamos y y es que está directamente relacionado con la mente entonces todo lo que todo lo que hagamos de para relajar va va a ir en beneficio del equipo también muchas gracias muchas gracias Gloria ¿alguien más para cerrar así? el otro equipo el otro equipo hemos tenido la misma idea o sea que apoyamos el escapismo fue básicamente eso lo que hablamos así rapidillo así que 100% fabuloso pero como veis es muy importante no solo jugar la sala de escape sino después generar una puesta en común ¿no? de comenzar tanto la experiencia vista vivida desde dentro las experiencias de los que la vivieron como el que la pudo ver y evaluar desde fuera para comparar esas dos cosas porque recordad que a veces uno no percibe todo cuando está inmerso en esas experiencias tan intensas así como estresantes ¿no? uno no alcanza a ver desde arriba y creo que comparar las dos cosas es lo que es interesante y obviamente la aportación de Gloria de hablar de hacer una después del estrés de la sala de escape antes de la puesta en común hacer una pequeña ejercicio de relajación y de volver a estar presente y de traer como el cuerpo y la mente a otro estado creo que es una idea fabulosa porque efectivamente eso también ayuda luego a la hora de comunicarnos y de a lo mejor recibir críticas positivas o negativas de una manera más abierta todo eso ayuda por supuesto todo eso así que me pareció una idea fabulosa y recordar que además una sala de escape la podéis montar en vuestro local en cualquier espacio no hace falta ir y pagar una sala de escape la podéis inventar vosotros fácilmente con unas cajas y unos cuantos candados es muy fácil crear una dinámica de estas de una manera casera lo digo para que no nos gastemos ni un centavo pues esto perdona Angélica si luego nos puedes porque yo esto de la sala de escape para mí es vamos es una novedad entonces si nos pudieras dar unos tips después para hacer una casera total o sea aquí en casa con mis hijos por ejemplo por supuesto claro que sí yo te mando tips además si queréis saber hay un montón de videotutoriales online y cosas digitales de cómo crear tu escape room casera entonces no te preocupes no no yo te mando tips porque también es verdad que bueno internet es un universo donde te puedes pero entonces quieras que no yo ya te mando las partes más claves del asunto no a vosotros y nada creo que con esto concluimos se quedan muchas cosas en el tintero como veis el diseño de juegos es una rama muy muy grande que abarca muchísimas cosas y y os enviaré toda esta información junto con las barajas de cartas para que podáis jugar vosotros y simplemente tenerlo en cuenta para todos estos temas que pensar que lo lúdico creo que lo más importante es que eso que entendamos que lo lúdico no solamente es un juego pueden ser es más una forma de ver la vida y creo que eso es guay eso es lo más interesante de todo esto muchas gracias Angélica la verdad estuvo súper interesante faltó tiempo es verdad o sea es como para extenderse y esto lo virtual también es como complejo en esta temática también alguna sesión más vamos a mandarles el material seguramente a lo largo de esta semana si no se preocupen también vamos a pasar el contacto de Angélica les ponemos aquí en el chat el link de evaluación para que también nos evalúen y a ver qué otras propuestas de temas referido a esto u otros se les ocurre para que nosotros podamos organizar y como dijimos este espacio de las comunidades de aprendizaje es un espacio de reciprocidad y que seguimos colaborando por aquí así que seguimos en contacto muchas gracias la sesión está grabada así que la colgaremos en el canal de YouTube de Economistas para que la tengáis y nada si alguien más quiere cerrar con algo alguna idea o esto es bienvenido o bienvenida sea así que muchas gracias a vosotras así que dártelas gracias Angélica no a vosotras un placer muchísimas gracias me ha encantado muchas gracias muchas gracias hasta la próxima muchas gracias